Estamos esperando que en el momento adecuado el Procurador General de la República informe de la pesquisa que ha estado haciendo y que las personas que hayan violentado la ley se han traducido en la justicia. A mí no me preocupa la tardanza que se le quiera atribuir al Procurador, todo lo contrario. Creo que hay el interés de hacer una buena investigación que resulte en juicios reales que traduzcan la justicia y el peso de la ley caiga sobre ello. Yo les quiero recordar a ustedes que yo trabajo en una firma que tuvo un ejecutivo en una de las empresas en que nosotros participamos que violentó la ley y nosotros lo llevamos a los tribunales.